¿Qué tal amigos de YouTube? Un saludo muy especial, con mucho cariño desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Una tierra hermosísima que esperamos que usted visite prontamente. Es terruño de paz para todo el globo terráqueo. En esta oportunidad con un grande de la salsa, quizás con el mejor cantante de la salsa que ha tenido la orquesta La Misma Gente. Agrupación musical que naciera en 1979, si no estoy mal, ya el maestro Rey Calderón me desmentirá, en la ciudad de Palmira, bajo la tutela, bajo la orden de otro de los grandes, Jorge Iván Herrera, gran compositor de nuestra salsa colombiana que impusiera muchos éxitos en la Feria de Cali. Así figuren dos o tres canciones de Feria de Cali a lo largo casi de 60 años que tiene nuestra bella Feria de América, que es la de Cali. Rey Calderón, qué gusto saludarlo, con mucho gusto, Otoniel Zapata para los especiales de OZ Producciones. Gracias, Otoniel, por esta invitación. Un saludo especial a todos los televidentes y amantes a la salsa colombiana. Bueno, está cerca, está cerca. La misma gente nació por allá en el año 78, más o menos. Y sí, está cerca. Correo Champañá de Palmira, era un grupo de música rock. Bueno, la gente ya sabe esta historia y, bueno, aquí estamos, ahora ya como solistas, tratando de mantener la imagen y el nivel musical que durante 25 años logré conservar en la misma gente. La misma gente, una agrupación que fuera la pionera en el Valle del Cauca por encima del Grupo Nietzsche, por encima de Guayacán Orquesta, de la Orquesta Café y de muchas otras. ¿Por qué se consolida tanto en aquel tiempo la orquesta de los caleños, como le dicen a la misma gente? Bueno, lo que pasa es que la misma gente tiene algo que pocas orquestas lo tienen. Yo diría que con Guayacán y Grupo Nietzsche es una de las orquestas que siempre crearon un estilo particular, crearon una originalidad para interpretar los temas que la mayoría son autoría del maestro Jorge Herrera, nuestro director musical de la época, y de Jaimenao, que ellos fueron los que empezaron este proyecto y se convirtió en algo muy exitoso. Yo creo que se basa allí, el éxito de la misma gente se basa en su estilo, en su originalidad, para hacer la música como la logramos hacer. Tú sabes que el maestro Jorge Herrera, Jaimenao, ellos siempre se preocuparon por mantener una imagen, un estilo, una originalidad, y eso creo que es lo que marca la pauta en la misma gente para convertirse en esa agrupación que marcó historia. Es cierto. La orquesta de la misma gente, con grandes éxitos en la Feria de Cali sobre los ochentas. Que es que si había otra orquesta, de pronto Nietzsche cuando llegó en 1984 con el éxito que tiene dos veces la Feria de Cali, que es Cali Pachanguero. Pero la misma gente impuso Juanita E, la historia del Niño Dios, Titico, y qué sé yo, festival. Justo en el año 86, dos años después del Cali Pachanguero, surgió el gran éxito de la misma gente que fue Feria de Cali, rotundo en ese año, Juanita E, la historia de la niña de 15 años, que hay gente que no conoce bien esta historia a fondo. Esta es una historia que nació en Juanchito, Corregimiento del Valle del Cauca, tú sabes, Juanchito, donde en la época esa era donde se hacían los grandes conciertos y se lograban realizar las grandes ferias de Cali de esa época, donde se concentraba, digamos, la crema de la salsa del momento. Esta canción, Juanita E, 86, fue el éxito rotundo de la Feria de Cali. Y bueno, también paralelo a Juanita E, estuvo Titico, yo diría que estos fueron dos grandes éxitos en la Feria de Cali de ese año. Después vinieron éxitos como Historia del Niño Dios, Caro Carolina, hubo en el año 89, 90, no estoy seguro, la mente no me falla. ¿El Perfume de París? No, estuvimos, estuvimos, el Perfume de París fue, bueno, sí, el Perfume de París, el Perfume de París, pero fue el tema que nos abrió las puertas ya en el mercado internacional, porque la misma gente fue de las pocas orquestas que en ese momento, yo diría que si no la primera, una de las primeras agrupaciones que fusionaron la salsa con el rap, y Perfume de París, y Perfume de París, esa es una fusión de salsa y rap, que en ese momento era algo novedoso, y ese tema fue el que abrió las puertas del mercado internacional. Bueno, y tienen muchos éxitos, por ejemplo, ya en los 90, el 93, 94, por ahí, tirando 95, rayando 95, tuvimos un éxito rotundo también en Feria de Cali que se llama Mira Mi Piel, que fue escogido como el tema revelación de, fue el tema revelación de la Feria de Cali, porque fue ya un tema de salsa romántica. Y soy tu amigo. Y soy tu amigo. Ok, bueno, yo creo que, mira, Otoniel, hablar de la misma gente es, nos quedamos cortos. Es hablar de la salsa colombiana. A ustedes, muchas gracias. A ti, Otoniel, muchas gracias por esta invitación, y bueno, nos vemos pronto. Es Rey Calderón con nosotros en estos especiales de OZ Producciones, la salsa nuestra con nuestros artistas colombianos. Con la cámara de Olver Castellanos Hernández, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.